El vocero de la Comisión del Gran Canal Interoceánico Telemaco, Talavera, habló hoy sobre la reunión que sostuvo con cientos de campesinos de la colonia La Fonseca, a 28 kilómetros de Nueva Guinea, en la región autónoma del Atlántico Surraaz, para aclarar las dudas referentes al canal. El tema de la propiedad, que es un tema central para ellos, nosotros lo comprendemos, y efectivamente, pues, yo creo que nosotros, como también lo dice la prensa el día de hoy, pues, tal vez nos ha faltado como más información más amplia, más clara, directamente con las comunidades, como ellos mismos lo plantearon. Incluso ellos mismos plantean una de las sugerencias, que hay que hacer ya las discusiones, no con todo el mundo, porque mucha gente no va a pasar el canal por donde hay ellos, pero tienen preocupaciones, tienen temores, porque no saben exactamente. Pero, bueno, fue un intercambio muy amplio. Asimismo, Talavera dijo que la reunión que tenía pronosticada para hoy en Puerto Príncipe fue reprogramada. Pues, digamos, no es que vamos a hacerlo en Puerto Príncipe, y vamos a hacerlo en todas partes, pues, digamos, una situación familiar, pues, me obligó prácticamente cancelar la reunión, pero vamos a reprogramarla y, por supuesto, vamos a conversar con, igual como ayer. A su vez, Talavera se pronunció sobre los detenidos que ahora están en el chipote. Bueno, lógicamente que nosotros, la aspiración es que en este país, como gobierno, como comisión, como HKND, como les digo, no hay ni tranques que impiden el tráfico a la gente, ni golpeados, ni detenidos. Ahora, en el aspecto específico de los seis que están detenidos, como les digo, no es competencia, ni mía como vocero, ni HKND, resolverlo, porque eso está en manos de la policía y del sistema judicial. Pues, esperamos que se resuelva adecuadamente y prontamente, pues, ¿verdad? Con información de Rezaía Álvarez, este es un reporte para la Prensa TV.